En este video vamos a ver como crear tablas desde el código SQL, aquí en MySQL Workbench. En primer lugar se recomienda utilizar Workbench por ser la herramienta oficial de MySQL y que podemos descargar desde el sitio oficial. Y bueno a continuación veremos los conceptos básicos de este tipo de lenguaje. Que significa lenguaje de consulta estructurado y se utiliza para diseñar bases de datos pero a través del código fuente. Entonces aquí existen algunas palabras reservadas que nos van a ayudar a crear una base de datos, a crear tablas, campos, claves foráneas, claves primarias y bueno todo lo referente a las bases de datos. La primera configuración a realizar es ir al menú edición, después ir a preferencias y luego en el editor de las consultas cambiar esta opción a usar mayúsculas en las palabras clave en el completado del código. Le damos en ok y ahora cuando escribimos create pues ya nos aparecen mayúsculas. Entonces voy a crearme una base de datos que se llame ejemplo. De hecho esto lo puedo escribir en minúsculas. Vamos a colocar aquí db ejemplo. Y entonces una vez que creamos la base de datos vamos a ingresar a ella indicando su nombre y la palabra use que es una palabra reservada. Bien, cuando ejecutemos estas acciones vamos a verificar que aquí en el panel inferior pues se estarán ejecutando y pues nos mostrará un mensaje de un comando correcto o incorrecto según sea el caso. Esto puede ser que parezca escondido de esta manera y no se vean los resultados. Entonces lo que hay que hacer es posicionar el puntero por acá en la parte inferior y después desplazar hacia arriba. Puede costar un poco pero en cuanto cuando le encuentres la forma pues puedes subirlo. Ahora vamos a crear aquí una tabla con la estructura create table a la que le voy a llamar persona o persona. Abrimos y cerramos paréntesis y dentro de estos paréntesis vamos a agregar todos los campos que son necesarios para nuestra tabla persona. Ahora, si ya has estado trabajando con la teoría de base de datos pues a lo mejor ya creaste diagramas de tipo entidad relación y pues la intención de utilizar el lenguaje SQL es crear los diagramas relacionales pero a través de este lenguaje. Algo importante acá es escribir el código dentro de la estructura es decir vamos a presionar tabulador para que quede un espacio y podamos escribir. Y el primer campo a escribir es el ID. Cada una de las tablas debe tener un identificador si se trata de tablas o mejor dicho entidades fuertes. Y hay algunas entidades débiles que también lo tienen pero bueno tenemos que analizar los casos. Incluso hay tablas que tienen claves primarias compuestas y bueno ya llegará el momento en que trabajemos con ellas. A esto le voy a definir como un campo autoincrementable de tipo entero y que sea no nulo. Es decir que sea un campo obligatorio pero que se autoincremente solo. Por ejemplo una implementación de este tipo de campos es en el número de ticket de una compra. Por ejemplo también en el en todo tipo de registros donde hay una cantidad grande de pues de elementos puede ser un inventario. Entonces acá ya tenemos el ID y vamos a definir al mismo tiempo que creamos el ID int not null autoincrement la clave primaria. Y esta clave primaria pues hace referencia al ID que tenemos en la parte superior. Ahora veamos que estos campos vamos a separarlos a través o mejor dicho por medio de una coma. La coma significa que estamos creando una columna y lo que vamos a hacer después de esa coma es escribir otra columna. Entonces por acá voy a escribir nombre y este va a ser el tipo barca que nosotros ya lo conocemos como bar chart. Y a este le vamos a definir una cantidad de caracteres en este caso 50. Y vamos a indicar que sea un tipo de campo not null. Es decir que sea requerido. Cuando vemos por ejemplo un tipo de campo requerido o opcional dentro de una aplicación pues en los formularios de registro. Cuando te das de alta en alguna red social o en alguna aplicación o sistema pues te va a pedir los datos personales. Y por ejemplo nombre, apellidos, correo electrónico, contraseña, usuario. Pues puede ser que todos sean obligatorios. Y hay algunos campos por ejemplo la dirección 2, el teléfono 2. Incluso el teléfono puede ser que no sean obligatorios. Y que si los quieres poner pues los pones y si no pues no pasa nada. Pero esto se define desde acá de la base de datos y también lo puedes hacer a nivel de programación. En este caso aquí la estamos definiendo desde la base de datos. Ahora vamos con los apellidos. Y para ello voy a escribir apellido paterno. Que también va a ser de tipo bar chart. De 50 caracteres. Y vamos a indicar que este sea no null. Ahora vamos con el apellido materno. Y salvo que todos tengan un apellido materno pues se tendría que escribir. Y en caso contrario pues también podríamos ajustar la aplicación para que solo se escriba un apellido. Pero bueno supongamos que no es el caso. Ahora que más podemos escribir acá. Pues vamos a escribir la fecha de nacimiento. Entonces vamos a colocar un nuevo campo que se llame fecha nacimiento. Y esta va a cambiar porque ya no va a ser de tipo bar chart. Sino ya de tipo fecha. Entonces para la fecha especificamos un date. Y aquí le vamos a indicar not null. Es decir que sea un campo obligatorio. Y por último vamos a agregar un campo que se llame foto. Entonces foto va a ser igual. Perdón foto es de tipo bar chart. Y por qué bar chart y no de tipo imagen. Por ejemplo de tipo binario. No porque lo que se hacen las aplicaciones que ya están en producción. Es que las imágenes y todo tipo de archivos que son estáticos. Los archivos estáticos son imágenes, iconos, archivos CSS, archivos de javascript. Pues todos se almacenan en carpetas dentro de la aplicación. Y no en la base de datos. Porque si no empezamos a consumir el recurso. En este caso el espacio. Y pues va a llegar un momento en que nos vamos a quedar sin espacio. Entonces aquí lo más recomendable es utilizar una URL. La vamos a dejar así y esta va a ser opcional. Esto que tenemos aquí es un modificador. Y significa que en este caso. Este campo de foto pues es opcional. No pasa nada si no agregamos una foto. Caso contrario por ejemplo con el not null. Que indica que este es un campo obligatorio. Y bueno parece ser que ya tenemos por acá una tabla. Y lo que vamos a hacer a continuación. Es verificar cómo funcionan estos botones en la parte superior. Aquí tenemos un botón en forma de un rayo. Que lo que va a hacer es ejecutar todo lo que tenemos aquí en el archivo. Si es bueno que lo utilicemos. Si. Pero solamente si estamos seguros que todo el código que tenemos acá funciona. Y si no pues vamos paso a paso. Entonces vamos a ir ejecutando línea por línea. Entonces damos un clic en esta línea. En cualquier parte puede ser al principio, en medio o al final. Y presionamos este segundo botón. Si todo es correcto en la parte inferior. Nos va a indicar con una palomita. Que la ejecución se ha hecho correctamente. Después vamos a ejecutar el segundo comando. Que esto indica. Si. Que vamos a ingresar a la base de datos. Y la vamos a utilizar. Para pues crear una tabla. Entonces le damos un clic en cualquier parte de esta línea. Que hay que verificar que estemos acá. Y le damos un clic. Todo está correcto. Ahora vamos con la tabla persona. Y esta pues ustedes pueden colocar el puntero en cualquier parte de. Ahora si de la estructura de la tabla. Y vamos a presionar el botón este. Y hasta este momento. Pues si verificamos todo ha sido correcto. Y aquí en este panel lateral. A lo mejor si es la primera ocasión que estás usando MySQL Workbench. Pues vas a encontrar aquí los accesos directos para el servidor. Y otras cosas que tienen que ver con la aplicación y el servidor. Pero. Si le das un clic aquí en la parte superior. En Windows creo que aparece abajo. Si le das un clic. Va a aparecer la sección de los esquemas. Y entonces. Si actualizamos este. Con este botón que está aquí. Pues podremos ver que ya tenemos la base de datos. Divi. Ejemplo. Vamos a darle un clic aquí en tablas. Y encontramos la tabla. Persona. Que tiene las columnas. ID. Nombre. Apellido paterno. Apellido materno. Fecha de nacimiento. Y foto. Ahora. Si queremos ver esto. En una forma gráfica. Pues también lo podemos hacer. Pero bueno. En este caso. Si nos vamos aquí a donde están las tablas. Y le damos un clic en el botón de información. En este ícono. Que tiene una I. Vamos a verificar que nos da el resumen de esta tabla. Nos indica que tenemos seis columnas. El tamaño total estimado que se tiene ya dentro de la. Pues dentro de. Del sistema. Y por acá tenemos el pad. O sea la ruta donde se encuentra esta base de datos. Y navegamos hasta acá. Pues vamos a encontrar un archivo que se llama persona. Punto IPD. Y que realmente es la configuración que estamos creando en este momento. Si nos vamos a la pestaña columnas. Pues podemos ver la. Pues la configuración que hemos hecho con cada uno de los campos. Y acá por ejemplo. Esto que mencionaba de los campos obligatorios. Y otros que no son obligatorios. Pues se denomina como Null Label. Es decir. Si pueden ir vacíos o no. Solo la foto puede ir vacía. Y los demás. Pues todos. Se encuentran. De tipo obligatorio. Y todos estos campos. Pues reciben. Los privilegios de seleccionar. Insertar. Actualizar. Y bueno. Hacer referencias. Primarias. Y este. Foráneas. Y hay un campo que es de tipo autoincrementable. Que en este caso. Este es de. Se trata de una clave primaria. Por eso es que. Es autoincrementable. Ese tipo entero. Y ya se identifica como una. Clave primaria. Si nos vamos al segundo botoncito. Aquí podemos ver ya. Una representación. Pues. Pseudográfica. Podríamos decirlo. De esa manera. Donde el campo. Principal. O identificador. Tiene una llavecita. Así es como lo. Lo vamos a identificar. Y también está marcada. Columna de. Primary key. Entonces. Se trata de una clave primaria. Es. No nula. Y aparte. Es autoincrementable. Y todos los demás campos. Pues van a estar marcados. En. Not null. Excepto foto. Que no lo hemos hecho. Y. También podemos ver. Una diferencia de colores. De foto. Con. Los demás campos. Y bien. Hasta aquí llegamos. En este primer. Video. Video. ¡Gracias!